Las miras de hierro vibran Vibran Al acercarse la poderosa máquina musical Ya viene Todo el poder está cerca Todo el poder está cerca Viene cargada de éxitos Viene cargada de éxitos Los Rieleros del Norte Los Rieleros del Norte No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cambio todo por solo una vez besar Tu boquita preciosa que me hace suspirar No me pidas que deje de verte así Si bien sabes mi vida muero por ti Tus encantos Me muero por ti No me pidas que deje de verte así Cuando sabes perfecto que yo por ti Cuando sabes perfecto que yo por ti No me pidas que deje de verte así Pensando yo en ti Te acaricio en mis sueños Te llevo hasta el cielo Sigo delirando Estoy loco por ti Me muero por ti Y así esconde el hambre Y así esconde el hambre Y así esconde el hambre Y así esconde el hambre